El Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, CIVAC, pertenece a la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, el cual es un espacio dedicado a la preservación de la vida silvestre y producción del animal de pie lisa de agua por su traducción de náhuatl o ajolote, con fines de conservación y liberación en áreas controladas. En entrevista, la doctora Erika Servín Zamora, colaboradora del CIVAC, comentó algunas de las situaciones que enfrentan los anfibios en México. Tiene un par de años que se vio cómo han disminuido drásticamente las poblaciones de anfibios. En gran parte ha sido por la destrucción de su hábitat, pero también por enfermedades emergentes que se han presentado. Sobre todo una enfermedad que se llama quitridiumicosis, es un hongo, prácticamente ha afectado a anfibios de todo el mundo y en ciertos lugares ha llegado a disminuir poblaciones enteras. Nosotros los humanos hemos ayudado hasta cierto punto a dispersar esta enfermedad en todos lados, ya que es muy fácil que cuando nosotros vamos a lo mejor al campo, los estamos manejando, nosotros mismos en nuestros zapatos, en las botas, en los guantes, podemos traer este hongo y lo podemos ir extendiendo. La especialista en la preservación de anfibios comentó cuáles afectaciones persisten para estos especímenes, además del cambio climático y el papel ecológico que representan. Es una situación grave la que ahorita están pasando los anfibios porque, bueno, son extinciones masivas y se podría decir que es prácticamente todo el grupo taxonómico que se encuentra actualmente en peligro. Bueno, este hongo se mete entre las células del ámbito, crea un desequilibrio electrolítico en el animal, el animal se empieza a deshidratar y desafortunadamente mueren muy rápidamente al verse afectados con este hongo. Le quería yo mencionar que, bueno, más o menos hay unas 6.300 especies de anfibios en el mundo. Este hongo se ha detectado por lo menos en más de 500 especies. Los anfibios juegan un papel ecológico súper importante. Son los que nos dicen cómo está la salud del ambiente y es grave que veamos que las poblaciones de anfibios están disminuyendo porque eso significa que nuestro medio ambiente está realmente alterado. Por su parte, el doctor José Antonio Ocampo Cervantes, responsable del CIVAC, explicó el trabajo empleado por este centro y la importancia de los protocolos sanitarios aplicados a la preservación de la jolota. En México tenemos un problema muy severo de daño en el ambiente. En toda la República donde se distribuyen los anfibios ha habido daños en el ambiente, sobre todo la desaparición de selvas, de zonas lunedales y ese problema del quitridium, que es un problema a nivel mundial, pues nos afecta particularmente el xochimico por la fragilidad de la vida. Es un hábito completamente artificial, el agua proviene de plantas de tratamiento, hay mucha contaminación, el cambio de uso del suelo, la organización, la introducción de especies exóticas, eso pone muchísimo riesgo en nuestros anfibios. Por ejemplo, el caso de la rana de Montezuma, que es una especie nativa de aquí de la cuenca del Valle de México, pues prácticamente ya no se ha visto, ya no se ha reportado. Y la presencia de este tipo de enfermedades no tiene resistencia a nuestras especies, pero se afecta demasiado. En el caso del ajolote, bueno, también tenemos esta problemática, su baja en las poblaciones, la fragilidad del ambiente, lo pone también en serio riesgo. Y bueno, el trabajo del CIVAC en este caso es hacer algo por eso, es ir avanzando en los protocolos sanitarios dentro del CIVAC para poder asegurar unas condiciones lo más óptimas posibles para evitar la presencia de estas enfermedades. La GUAM ha establecido vínculos desde autoridades de la demarcación hasta instituciones internacionales para emprender las actividades que permitan la conservación de la especie. Al respecto, Ocampo Cervantes expuso. En la Ciudad de México estamos trabajando con la delegación Magdalena Contreras para la creación de un ajolatario que nos permita conservar esta especie. Con la Universidad de Michoacán de San Ipleis, con el ministro Marumerili, el ajolote de aquí de Xochimilco, el ministro mexicano. Y bueno, buscamos también otras instituciones, por ejemplo, el zoológico de Chester, si no mal un mido. Entonces son las diferentes instituciones con las que estamos participando para buscar fondos, hacer investigación, todo en pro de la conservación de los anfibios de México. El responsable del CIVAC comentó sobre los trabajos de investigación en el animal de piel lisa de agua, sobre su preservación y las posibles soluciones para la salud humana. Entonces mucha gente lo considera un animal carismático, porque dicen que siempre está sonriendo, pero más que nada es por estabilerte en los anfibios de regenerar tejidos, miembros de extremidades complejas. Y la importancia es que eso tiene medicina, para los avances de medicina aplicada a humanos. Bueno, nosotros que seguimos trabajando en reproducción, conservación, que es la parte modular del CIVAC, la conservación de nuestro origen, pero también están haciendo cuestiones de genética, para ver cuál es la sangre genética de nuestra colonia. Es una colonia que tiene un origen de ejemplares silvestres, son 32 ejemplares, que están declarados como patrimonio de la nación. Entonces toda esta información fluye entre nosotros para saber cómo vamos con el economista mexicano, que es yo creo que la especie más frágil, ¿no?, por el momento en México. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.